Desde hoy hasta el próximo día 28, Ourense se llena de teatro gracias a la MITEU. El lunes nos mostrará su lado más solidario con la gala FestiClown Palestina de payasos en rebeldía. Será un espectáculo único sobre el escenario dos de los grandes del momento, Leo Basi y Johnny Melville, acompañados de Osonoro Masín, El Mago Teto, Sumoreno y Ocarrabocho. Ninguno de ellos cobrará nada esa noche y lo que se recaude irá destinado a organizar un nuevo festival en Palestina. Será una noche para la cooperación y la risa. En este momento cobra un especial relevancia al clown y al payaso, una forma de hacer rir, de quitar un poco de ferro estas situaciones, y no solo de hacer rir gratuitamente, sino de hacer rir de una forma comprometida y de una forma formativa, vindo hacia unas ideas de cooperación, de solidaridad y de compromiso.